Autocuidado en las personas que cuidan enfocada en cuatro componentes Uno, autocuidado emocional Este tipo de autocuidado se relaciona con las emociones y los sentimientos que tiene el paciente y la familia cuando asumen el rol de cuidador y cuando aparece la enfermedad Esto implica que los cuidadores pueden tener sentimientos de angustia y desesperanza, que son normales sentirlos cuando se cuida pero que la idea es que no se queden ahí que podamos hablarlos, expresarlos consultar con nuestra familia para que nos apoyen y podamos buscar alternativas de solución En la descripción de este video podrás encontrar algunos ejercicios de Mindfulness que nos ayudarán a manejar las emociones y si no puedes controlarla es necesario buscar ayuda profesional Dos, autocuidado físico Este tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud física Muchas veces el cuidador se dedica exclusivamente a cuidar el paciente, pero deja de un lado su propia situación de salud de ahí que sea importante dormir adecuadamente mínimo 7 horas al día tener una alimentación balanceada hacer ejercicio, evitar el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas porque esto nos ayudará a tener bienestar y también es importante contar con la red de apoyo familiar que nos ayude a que nos releven y tener tiempo de descanso para ese ejercicio físico y esa actividad que nos generará bienestar Tres, autocuidado social Este tipo de autocuidado se relaciona con el relacionamiento con otras personas y las interacciones que tengamos con los demás seres humanos todos necesitamos estar en contacto con nuestros seres queridos y amigos y ahí la importancia de que el cuidador también tenga y realice actividades de esparcimiento, ver televisión contactar a sus amigos hacer actividades que le impliquen con ese contacto y que también la familia nos pueda ayudar rotando a ese cuidador para que tenga tiempo de sí mismo y su parte social esté tranquila pueda recargar energías para continuar con su labor de cuidado Cuatro, autocuidado espiritual Este tiene que ver con la esencia con el ser, con encontrar el significado de lo que estamos haciendo en nuestra labor de cuidar tener contacto con personas cercanas que nos ayuden a meditar a orar, buscar ayuda en ese Dios Supremo incluso vincular al paciente nos ayuda entonces a tener paz y tranquilidad para continuar con esta labor de cuidar Recuerda, la importancia del autocuidado implica detenerse hacer un alto identificar nuestras necesidades y hacer algo por nosotros mismos y por tu bienestar Para ser un buen cuidador es necesario encontrar el equilibrio entre la labor de cuidar y cuidarse a uno mismo está bien que el paciente es quien tiene el centro de atención y requiere más acompañamiento en este momento pero no se te olvide que tú eres importante nos especializamos en pensar en ti tu salud es nuestra razón de existir lo hacemos todo por ti San Vicente Fundación